aquí a este juego de pelota o es tragado y aquí entonces ya sucede algo que no les puedo contar porque no lo sé lo mismo que aquí, entonces aquí por ejemplo vemos nueve puntos negros en medio de un cielo oscuro que a mí me recuerda al balam, balam no quiere decir jaguar, quiere decir cuando algo está moteado o así punteado, eso es balam entonces por ejemplo dicen unos abuelos en Yucatán que el balam es cuando el sol está en sus tiempos que está emitiendo las manchas, ese es el balam entonces el balam aparece en un cierto ciclo según ellos que es cuando tiene esa característica, entonces pero bueno aquí lo que les quiero mostrar es la relación que hay entre la ciudad el solquín, el juego de pelota si ven acá es un juego de pelota ¿no? este esquema es el juego de pelota claro los académicos dicen que es donde iban a sacrificar a la gente pero en realidad son unos observatorios ¿no? entonces unas cosas se observaban desde el edificio del sol otras se observaban desde la luna otras se observaban desde el juego de pelota porque está muy claramente dicho y ellos observaban el cielo de día y de noche y se iban turnando de trece y en nueve y ayunaban y siempre estaban ahí mirando por eso se les decía también caguaviles o cabaviles es decir los que miran de noche y los que miran de día que son astrónomos claro la interpretación es pues eran unos pobres inditos que estaban ¿no? viendo aquí extasiados que bajaran los dioses y nada de eso es pura observación astronómica y puro conocimiento puro conocimiento ¿no? entonces en las ciudades vemos sintetizado todo este conocimiento y llevado además a unas tareas monumental enorme entonces son códices de unas magnitudes ah bueno aquí voy a saltar ahora aquí vemos dos elementos fíjense aquí vemos unos soldados tortecas esto es cacastla aquí vemos unos soldados toltecas aquí están insignados miren aquí está el signo del año aquí están sus corazones aquí está Tlaloc y vean sus garras las garras las garras las podemos vincular entonces ya hablábamos ¿con qué? con el oeste ¿no? y aquí están asesinando no es que una guerra están asesinando a unos sacerdotes ¿no? vestidos de pájaros aquí está el búho voy al topo el búho dicen hay una parte donde dicen los señores de la noche cuando mandan a llamar a los apú mandan a unos búhos y son cuatro búhos estos cuatro búhos son sacrificadores dice ellos tienen el cargo de que no sé pronunciarlo bien pero esto significa que son sacrificadores pero no en el sentido como nos dicen ¿no? sino son soldados y son sacerdotes y cuando se hacía el sacrificio no eran sacrificios rituales eran sacrificios judiciales judicitarios porque existía la pena de muerte y ellos eran los que la ejecutaban y Shibalba que estaba en manos de los señores de la oscuridad obligaban a estos sacerdotes militares a matar a la gente como bien nos dice el popo el búho cuando van a matar a Ishkik que es y ahorita voy a contar esa parte y explicar un poco aclarar estos sacrificadores que son estos estos miren aquí tiene su pedernal le está sacando el corazón entonces estos búhos están al servicio de un poder que es el poder de Tohili 100 años después de acuerdo al carbono 14 aparecen estos taludes que vamos a ver bueno aquí perdón esto es en el baúl pero aquí lo que quería mostrarles era esta esta imagen que miren aquí este personaje tiene su cinto con la serpiente pero aquí este otro personaje que no tiene nada que viste como decían que vestían los abuelos detrás tiene alguien que le habla y que tiene garras y que tiene cola y tiene una cabeza de jaguar arriba si ven o sea nunca son los mismos los toltecas los hijos de Coatlicue que estos que fueron los que se quedaron con el poder que se agandallaron y a los que hoy mucha gente que cree que le sirve a los mayas y que van y prenden velas y hacen rituales que no entienden ni por qué lo hacen le están echando energía a esto todo a este lado que bueno es otro tema ahora observen todo el relato el relato iconográfico de este de este talud están siendo asesinados los sacerdotes pájaro por los jaguares miren ustedes entonces los jaguares son toltecas aquí están los glifos de año glifos de meses no miren además estos son jaguares tautihuacanos entonces después 100 años después vemos esto que que vemos aquí una refuncionalización de los símbolos es decir puros elementos de poder puro discurso para reafirmar una ideología basada en la sustracción de conocimiento colocada a nivel ideológico que desvirtuó el conocimiento antiguo y que ahora cuando hablamos de la toltequidad hablamos de rescatar justamente eso de fortalecer esas otras formas el verdadero conocimiento y no toda esta parafernalia de poder que es lo que ahora está haciendo que en el 2012 en diciembre los justos los que ahora van a comenzar a gobernar el país son los que están haciendo el negocio del turismo maya en el sureste es decir son los mismos entonces si no conocemos esto estamos repitiendo esta misma historia que el Popol Buh nos dice claramente entonces para poder romper el ciclo hay que entender esto ¿no? y que es lo que aquí en este espacio pues ustedes hacen y el maestro Frank es pues que está al frente de esa tarea enorme fíjense ustedes aquí está este si es una serpiente emplumada esta si es una serpiente emplumada las bandas cruzadas ¿no? estas bandas ¿dónde las vimos? desde los Olmecas fíjense cómo van desde el casi 2000 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo ¿cómo se sostienen esos símbolos? ¿cómo se sostiene el discurso ideológico? pues es que es tan fuerte la raigambre del conocimiento que aún cuando se desvirtúa tiene la posibilidad de manifestarse y de manifestar poder de materializar poder ¿qué otra cosa importante vemos acá? bueno aquí esto que representa el centro de poder pero en realidad es el agua aquí está de nuevo ¿se acuerdan que el John Cualquil que salcó aquí tenía las bandas las dos en las telas 19 de la venta vemos las dos bandas cruzadas en el centro y abajo el cuadro que para mí representa este representa el escenario es el símbolo del Solquín en el espacio urbano es decir en el espacio ceremonial y bueno aquí tenemos a los cuatro jaguares ¿no? siguen estos personajes y además acá hay algo interesante acá hay fechaciones que una es como fecha mixteca y fecha teotihuacana miren acá y aquí dos calendarios dos calendarios es decir un calendario que es el calendario de la zona mixteco zapoteca y el calendario que regía el área civil de Teotihuacan unidos en una misma imagen es decir estas cuentas están hechas para dos o sea si yo vengo del lado de la gran bajada que sería el lado occidental hacia abajo de Oaxaca Guerrero pues yo voy a ver mis fechas pero si vengo del lado de Teotihuacan pues también veo mis fechas es decir esto está hecho para una diversidad de pueblos que están bajo un solo poder curiosamente aquí es un poder de jaguares ¿qué les parece? entonces aquí es Maya Tolteca ¿no? pero estos Toltecas que quién sabe si eran los buenos ¿no? lo que si eran unos artistazos ¿no? y miren ustedes entonces veíamos la serpiente emplumada es una y el dragón es otro pero aquí ya no es el Zipatli y esto ya es un quién sabe qué cosa ¿no? aquí yo no he llegado a mi interpretación ni hasta miedo me da ahora voy a saltar a la venta entonces miren en la venta estos personajes que tienen rostros semitas semíticos entonces ya aquí estamos hablando de chinos semitas negros este olmecas toda una variedad de Tula este panel es de Tula y observen el mismo rostro que viene desde la venta hasta Tula o sea vean toda la línea de tiempo y el Popol Vuh entonces cuando ahorita que lo que veamos de estructura nos preguntamos ¿realmente es un texto escrito en la época este ya con los europeos aquí? ¿realmente es una un invento para evangelizar a los indios? no no es eso son la última linaje de sacerdotes que vierten a caracteres latinos un códice que puede ser el Borgia que puede ser el Dresde o partes de todos los códices contando la esencial que había que mantener ahora fíjense aquí estamos esto esto se los quiero mostrar porque voy a relacionar los mitos este porque hay una relación entre los mitos toltecas y los mitos mayas y los mitos de los mexicas acá hay una señora que viste como maya que tiene plumas y una serpiente aquí ¿si la ven? y ella tiene en sus manos los papeles de sangre o sea ella ya sacrificó y está mirando en éxtasis una imagen permítanme hacer algo permítanme una licencia literaria les voy a ¿se acuerdan como es el mito el mito de este de ay que por eso se me fue la mamá de la mamá de los ensobiznados la mamá de los ensobiznados y de Covinshauqui Coatlicue Coatlicue se me ella es Coatlicue es una imagen maya es una licencia literaria y entonces sale un guerrero que tiene el signo de la tierra aquí el signo de Mishaká el signo de Ajahuacá y aparece con su escudo su rodela y su dardo su lanza imagínese que le está diciendo no te preocupes madre yo te voy a defender de ellos que quieren hacerte daño yo soy tu hijo y yo lucharé contra ellos y los destruiré y que hace Huitzilopochtli él mata los ensobiznados y quienes son los ensobiznados no se si está bien pronunciado pero quienes son en el Popol Vuh aparecen como las Mots que son los 400 muchachos que son muertos por los gemelos Hunapú Espalanqué perdón no 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 por los gemelos perdón estoy por Sipagná perdón que son muertos por Sipagná entonces tenemos a los ensobiznados y a las Mots o sea es decir el mito está cruzado pero ahora observen a este personaje este personaje ¿qué les parecería si hiciéramos una este transliteración y en lugar de ver una serpiente aquí viéramos un árbol este es un árbol erguido pero fíjense tiene dos dos cabezas una de la vida y una cabeza de muerte descarnada ¿no? hay un momento en el Popol Vuh en el que cuando le habla la cabeza a Esquik ahora si voy a pensar en ella como Esquik le dice ¿quieres saber? y ella dice sí quiero saber y le dice entonces extiende tu mano hacia mí y le escupe queda ella preñada y le dice en tu vientre lo que llevas es bueno porque dice lo que ves es una calavera pero la calavera lo que el señor es no se pierde sino se transmite a los hijos que se engendran el linaje los sabios o cantores todo es transmitido a los hijos por lo tanto tú sube a la tierra que allí tendrás tu lugar y ella después de eso sube a la tierra quiero decirles que la temática de Yaxilán todo el tiempo está relacionada con no sé si recuerdan no la puse pero hay una donde la señora está entregando una cabeza de jaguar a otro personaje y justo Isquik cuando habla con los